Sí, sí, sí Vamos, vamos Steve Venga, aquí al lado Qué guapo, qué guapo Ay, ay, qué bonito Ahí está la chucha, cariño ¿Dónde está la chucha? ¿Aquí? Qué bonito Coge a este, Laura, que se le vea un poquito mejor Qué guapo Qué bonito Ay, qué lindo es Déjalo en el suelo si quieres Ay, qué lindo Qué chiquito Qué suave, parece un peluche Tú quieres que te coja chiquitilla Venga, jugá un poquito Vamos a jugar Qué pena que no haya echado la chucha Tiene unas patas largas el cachorro que no vea Aquí tienes que ver Corte Oh, sí Ay, cara Hele, bonito Gracias por ver el video.